Es el dolor que refleja la pérdida de un ser querido, la desesperación e impotencia por no haber podido brindar una mejor asistencia médica a su madre de 73 años. Tan solo 24 horas antes, esta familia le comentó a este noticiero que al interior del hospital Eugenio Espejo carecían de un respirador para su tratamiento. A pesar de que intentaron trasladarla a un hospital privado, el tiempo se agotó. En medio de su desconsuelo aseguran que habrían preferido tener a su madre en casa, pues el lunes que ingresó al hospital fue el último día en el que lograron verla con vida. Mientras Pichincha concentra un 17,2% de los casos confirmados a nivel nacional, es decir, 9.642, los hospitales públicos en la capital trabajan al límite. Según el viceministro de salud Javier Solórzano, a pesar de que el sistema de salud es dinámico por las altas hospitalarias, al momento 126 pacientes están en lista de espera para acceder a camas de atención moderada y de cuidados intensivos. En términos de camas para cuidados moderados, tenemos disponibles 49 camas, pero tenemos una lista de espera de 80 personas. Cuidados intensivos hay 46 al día de hoy en lista de espera. La prioridad que se le da a los pacientes en el listado está en manos de los profesionales en la salud. Se toma en consideración el estado de salud de la persona, la visión y el pronóstico. Es por ello que asegura este tipo de pandemias, más que en los hospitales, se lucha en la comunidad, con la corresponsabilidad de los ciudadanos para evitar un creciente contagio. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.